Bienvenidos una vez más a Battletricks Hoy traemos a Ace Bienvenido ¿Qué vamos a jugar hoy? Hoy vamos a jugar el juego bueno, el juego maravilloso de Gage Warshop Que es Kill Team 3, en su nueva edición Estreno Estreno absoluto de Kill Team 3 Enfrentamos unas cabras contra unos legionarios, ¿verdad? Qué más tradicional que eso Duro, el caos, el duro caótico Y nada, tenemos una nueva edición de Kill Team 3 Estamos todos muy nerviosos Y bueno, pues los que queráis seguir un poquito más de Kill Team 3 Ya sabéis, podéis seguirnos en Kill Team Mercenarios Y en Madrid tenemos torneos todos los días Así que si nos queréis buscar por Discord, por donde queráis, estaremos Será por practicar Será por practicar Pues esperemos que os guste la partida Hasta ahora Pues nada, he traído los Felgor, los espoladores impíos En castellano He traído los 10 pesadistas Liderados por el espolador Cuerno Férreo Seguido por el Hombre del Gong El espolador Pena de Muerte El flujo Grey Después tenemos el portalacras Después el Cuerno Entrañas Además tenemos el espolador Domador El titulador, que será muy importante en esta partida contra las élites El espolador Chamán Además el Putre Cuerno, que será el que quite a peles a nuestros queridos legionarios Y por último el Vándalo con su maravillosa maza Y aquí está la legión Empezando por el elegido Continuamos con nuestro tirador Ahora vamos con el ungido de la garra Seguimos con un lacerador Un portador del icono Y nuestro mago favorito Pues estamos aquí en este escenario en el que vamos a jugar la misión ¿Qué misión era? Pues podemos jugar si queréis la misión número 3, que es transmisión Transmisión ¿De qué va la transmisión? Que transmitir unos datos en los 3 objetivos que tenemos, en 1, 2 y 3 Y luego habrá que no solo transmitir, sino que al final del turno controlarlos Así que hay que controlar al final del turno De cada turno, de cada uno de los 3 turnos El primer turno no se puntúa, en Kill Team 3 Entonces se puntuará en el turno 2, 3 y 4 Muy bien 3 turnos para puntuar He elegido el equipo Balas Corrompidas Filo Maléfico Granada Aturdidora Y Talimanes de Skaos ¿Y tú qué has elegido? Por mi lado yo he elegido Adornos de Bronzer Marcas Sangrientas No, Sello del Caos Pinturas de Guerra Y dos barricadas Esta es la TACOP que he elegido para esta partida Y esta es mi TACOP Pues primero, en este caso se despliegan primero los objetos Yo he desplegado las dos barricadas que había comprado como objetos Y luego hemos pasado a desplegar de forma alternativa Como yo he sido el defensor, he sido el que tiene iniciativa He desplegado en grupos de 3 mis 10 cabras En este caso 5 en este lado y 5 en este otro Por mi parte yo he desplegado los de la marca de Zench De disparo a un lado Y los de las marcas de Slanes en el otro lado Se vienen las tortas Esta es la apuesta secreta que tengo para esta partida De las 3 posibles que tenía Y esta es mi apuesta Que voy a ir a esto En este caso estamos en la fase de exploración Que es antes de iniciar la batalla Y ambos jugadores hemos elegido equipar Contaremos para nuestro King Team con un objeto extra En mi caso he elegido dos granadas de humo Y en mi caso las granadas que he elegido no eran de humo precisamente Pues aquí tenemos nuestros 3 puntos de mando cada uno Efectivamente, pero tú vas a tener un cuarto punto de mando Porque tienes a tu portaicono Que te da un punto de mando Este de aquí Pues voy a colocar mi Flux Grey como primera activación Va a mover 6 Va a escalar a 2 pulgaditas Y va a acabar aquí Ya preparando el control de un objetivo para el turno siguiente Efectivamente Pues vamos a emularte Vamos a avanzar con este caballero Las 2 pulgaditas que pierdo con esto Y se va a quedar aquí asomándose al balcón Preparándose para el siguiente turno A ver si alguien se asoma por ahí Pues el porta lacras Lo que va a hacer el señor del puño biónico Va a escalar esto Y se va a colocar por aquí ¿Qué habrás escalando? ¡Casado! Todo es territorio pesado Salvo dos piezas Tres piezas de hecho Que son esta, esta y esta Que son ligeras Todo lo demás en Volcus Que esta escenografía es pesada Pues lo que voy a hacer Va a ser atravesar esta escenografía pesada Por la puerta que tenemos por aquí Y me voy a quedar 6 pulgadas Aquí detrás Además recordar Que como atravesas una puerta Que tiene el rasgo accesible Pierdes una pulgada Aunque con movimiento de idas Te da de suena Sí, da de suena Mi expolia Gor Cuerno entrañas Más conocido como El señor del hacha Va a escalar esto Y se va a colocar Al lado de su compañero ¡Ah! Sí Como han dicho ¡Ven para acá! Pues el líder Se va a acercar aquí Cubriéndose bien En... Ahí en pesadito Y no le llega el arma Así que No va a poder disparar Yo con el señor del gong Voy a mover 2 pulgadas Escalaré otras 2 pulgadas Y me moveré 4 pulgadas Para colocarme en la barricada ¡Qué velocidad! Vamos a empezar con el dash A mover Empezamos moviendo Una pulgada Para salir de la esquina Las otras dos destantes Para terminar el dash Y ahora Vamos a utilizar El movimiento de trepar Porque con el dash No podía trepar Así que Aquí vamos Muy bien Hora de disparar Había pensado Que podría disparar allí Pero Está tras cobertura pesada Así que No puede ser objetivo Pero Tenemos aquí Alguien detrás De cobertura ligera El problema Está oscurecido Porque Atraviesa La línea de disparo Una zona Pesada Pesada Así que Podrás disparar Pero Serás menos eficiente Vamos a disparar Con el Volter 4 ataques A 3 o más Maravilloso Además Como estoy oscurecido Este éxito Se convierte En un fallo Y por lo tanto Y con Zench No me permite repetir No Zench lo que te da Es tener un crítico siempre Pero Como estoy oscurecido No puedes tener críticos Es maravilloso Así que Ha sido una tirada perfecta Maravillosa Y yo sigo avanzando Con mis cabras Voy a mover Al vándalo Hacia adelante Sí, tú tranquilo Mis disparos son de foguero Ya llegaré Hora de Moverme con mis amigos Me voy a poner ahí Oculto Para que no me puedan disparar Y no hay mucho más que hacer En este primer turno De momento Avanzar Yo voy a ir con mi cabra En las garras Para Haciendo un movimiento DASH Colocarme Tranquilamente Detrás de cobertura pesada Pues es hora de usar la puerta Con este hombre también Que haciendo el DASH Se queda justo 8 pulgadas Por la pulgada que pierdo Por atravesar la puerta Y un poco a cubierta Mi chamán Lo que va a hacer Va a ser astutamente Activar su habilidad Capa de oscuridad Que permitirá Al resto de cabras Que estén a 3 pulgadas de él Y en cobertura Que no se las puedan disparar Y además Con su otro LPA Va a hacer un movimiento Para colocarse Aquí El legionario tiene Otra vez Intenciones malignas Hacia mis cabras Va a volver a dispararme Tiene que estar en engage Para poder realizar disparos Así que Estará reaccionando Como no le quedan activaciones Puede dispararme otra vez Y es lo que va a hacer A ver si sale esta vez mejor Un poco mejor Un poco mejor En este caso De nuevo Sigue siendo lo mismo que antes Como sigue estando oscurecido Bajará Este dado Será un fallo Y yo como estoy Me está disparando desde un Vantage Y yo estoy en cobertura Sin tirar Podré tener dos dados Directamente en defensa Lo que hará que No me entre ningún impacto O sea Mismo resultado que antes Aunque haya la tirada Si ha sido mejor Con mi cabra tóxica Lo que va a hacer Va a ser Realizar un movimiento Y colocarse en la seguridad De la cobertura pesada En este caso Aunque el hechicero Me quisiera disparar No va a poder Porque la línea Tocaría una parte De la cobertura pesada Es irrelevante Cuanta parte toque Con tal de que toque Un mínimo Estará en cobertura pesada Y por tanto No será un objetivo válido Así que ya que no puedo disparar Moveré como reacción Y la reacción Serán dos pulgadas Pues vamos a mover Dos pulgadas Como reacción Ya que no puedo disparar a nadie El señor de los cuchillos Avanza Muy bien El domador Lo que va a hacer Va a ser Escalar dos pulgadas Moverse cuatro pulgadas Y darle un latigazo A su compañera Para que Animarla Y que en el siguiente turno Cuando se active En el siguiente turno Tenga un LPA más Y pueda combatir dos veces Y necesito Unos maravillosos tokens De más uno Hora de avanzar dos pulgadas Con otro de los compañeros Ya que no te puedo disparar Porque has puesto ahí Todo se ha cubierto Mi líder se hará un movimiento Y un dash Para colocarse En este lado De Borcos Se ha acabado el turno Él no puede reaccionar Porque ha sido Mi última activación Y ahora Tiraremos iniciativa Así que Vamos allá Pues tengo un 5 Y él tiene un 1 Pero Pese a todo Voy a ceder la iniciativa Y eso Lo que va a hacer Es que Él gane un CP Y yo 2 Empezamos con los Ardides Voy a utilizar El Ardit de Eslanes Que es Velocidad Mercurial Que entre los Astartes herejes Algunos poseen Una velocidad de carrera Y una agilidad humana Con las que confunden Al enemigo Lo que va a hacer Que yo le pegue peor Básicamente Y eso me va a costar Un puntito Por mi parte Voy a usar El Gambito Estratégico Que es gratis De mi líder Que se llama Al Ataque Va a marcar A una cabra Visible a 6 pulgadas En este caso Al Gong Y tanto ella Como todas las demás Que estén a 2 pulgadas En este caso El Flush Grey Van a poder hacer Una acción libre de correr Lo que va a permitirme Colocarme Para no recibir Más disparos Muy buena opción Pues yo En contra Voy a hacer que Los Dezenge Sean Tengan Los A2 caprichosos Gracias a sus reacciones Sobrehumanas Un guerrero a Astartes herejes Puede usar Con gran efectividad Incluso actisbos Fraccionados De sucesos futuros Eso significa Que Los disparos Van a estar Mucho mejor Van a ser mejores En mi caso Voy a usar Temperamento Violento Que me va a permitir Repetir dados En combate Y te cuesta 1 ¿Verdad? Y me cuesta 1 Estamos en pate a 4 Entonces ya Yo he gastado 2 Tu 1 Y 1 gratuito Y Se acabó por mi parte Y yo por mi parte Además voy a usar Emboscada Que me permitirá Cuando cambie la orden Si cambio la orden Y te ataco Cambiar un fallo A un éxito O un éxito A crítico en combate Bueno Tú pasaste Yo voy a gastar Eh El gambito Del campeón Muy bien El señor de los cuchillos Va a ser este Que será tu campeón A ver si es capaz De matarme 2 miniaturas Vamos a intentarlo Yo paso Pues yo también Y empiezan las tortas Se acaba esta fase Y le damos la vuelta La vuelta A las órdenes Para indicar que Pueden estar activas Voy a cargar a través De la puerta Hemos medido Estás a 7 distancias Así que la pulgada Que pierdo Por atravesar la puerta No me impide Cargarme A mi pobre cabra Pobrecita Vamos a explicarle Dos cosas Porque tengo dos ataques Correcto Muy bien Pues Empieza el combate Se supone que tengo 5 dados de ataque Sin embargo Como estás a 3 pulgadas O menos De mi cabra Del látigo Te enredará Y tendrás Un ataque menos ¿Qué se le va a hacer? A ver si slanes probé Con mis 4 dados Y como eres slanes Y estoy combatiendo Contra un agente de slanes En vez de ir al 3 o más Que iría de forma normal Iré al 4 o más Así que adelante Para empezar No está mal Bueno No está nada mal ¿Cuántos dados necesitas? Un dado más Voy a cogerlo de aquí Por ejemplo Tiraría el 4 más No he sacado Absolutamente nada Pero gracias a mi temperamento Violento Puedo repetir Toda la tirada Voy a dejarte esto aquí Para que no se nos olvide Y tiraríamos otra vez Un poco mejor Sí Bastante mejor Pese a todo Tú tienes Como tienes letal 5 Convertirás estos dos En críticos Estos son fallos Y empiezas resolviendo Pues Un crítico para empezar Me metes 5 puntos de vida Y yo Con mi éxito normal Te voy a meter 4 Te toca Pues Otro crítico Que son 10 de vida Por suerte Esta cabra tiene Justo 11 de vida Así que Te voy a hacer un parry A este éxito tuyo Y con el éxito restante Que me queda Te voy a volver a golpear Así que Me quedará Después de este combate 1 de vida a mí Y Te has perdido 8 Te quedan 6 Por 1 No te lo he tirado abajo Más fuerte Bueno He acabado herido Así que Ahora voy A 4 o más Con los dados A tirar Yo estoy herido Pero como me afecta Slanes Sigo viendo al 4 más Porque no se acumulan Así que Y tú solamente necesitas Un solo éxito para matarme Sí Te he dejado una herida Pues Lo vamos a pegar una última vez Así que Bueno A 4 ahora 4 más Suficientes No voy ni a tirar Porque cualquier impacto Que me Que me metas Me va a poner en frenesí Así que Me golpeas Y entro en frenesí Le quito el dado Y estará muy enfadado Mientras te hago un desmembramiento Horripilante Así que Eliges a un operativo A 3 pulgadas o menos de mí Para quitarle Un punto de acción Pues La cabra se la da Y el legionario Se la quita Muy bien Pues Nos hemos quedado Los dos en engage Quizás Tú porque me has cargado Y yo porque he entrado en frenesí En mi caso Voy a activar Al gong Para Tácticamente Transmitir en mi punto Le hemos colocado Una ficha de transmisión Porque ahora ya estará puntuando Como las cabras siguen Cubiertas Ahí Por cobertura persada Voy a Mover al líder De los míos El que tiene el cuernos Y Vamos a activar Desde menos de una pulgada El segundo objetivo Yo con el del látigo Lo que voy a hacer Va a ser Darle un LPA De nuevo A mi cabra Y voy a cargar A este caballero de aquí ¿Cómo te fustigas? De tal forma Que Me quede A una pulgada Del punto Para intentar Controlando Controlarlo En el futuro Y le pongo el más uno El que la había quitado Que la había quitado Manotonta No tenía que encargar Pero ahora alguien se ha acercado Adelante Y está justo a 7 pulgadas Así que ya la mano tonta Va a pegarme un poquito Se transforma Además Para recibir menos daño Y me pega Le vamos a dar bien Muy bien Me vas a pegar Con tu legionario transformado Normalmente perderías un dado Pero como Mi cabra está ocupada Con el otro legionario Está trabado con otro muñeco No te hace perder dados Y tampoco tendrás apoyo Porque este legionario Está muy ocupado con mi cabra Así que tirarás 5 dados Al 3 o más Y yo 4 dados Al 4 Pues fíjate Como tienes un Tormatine incesante Puedes repetir una cara Y además Tiene tal 5 Así que Ese es un crítico Así que Vamos a ver con Repetir este No se ha dado muy bien No Tiene que haber repetido el 1 En mi caso Mi látigo de púas Es 4 ataques Al 3 o más Al 4 o más Por slanes Pues ahora nos toca resolver Esto es un crítico Y yo tengo 2 críticos Qué bonito Pues empiezo Haciéndote un crítico Que son 5 En mi caso Te golpeo con Mi látigo Que son 3 de daño Y como tiene la regla especial Choque Te descarta 1 de tus dados Oh qué bonito Pues con lo que me queda Tú me harías un crítico ¿No? Y no puedes bloquearlo Porque los normales No pueden bloquear críticos Pues te pego Y yo te pego también Así que tú has recibido 6 de daño Y yo 9 Me quedo de nuevo A una vida A una vida Pues no estoy herido Me queda un ataque Tiene pinta de que Se va a repetir Lo del anterior Adelante Vamos a repetir La tirada con 5 dados Los dos críticos ahora Me muero Entro en frenesí Y como esa cabra Ya ha activado De momento Se quedará ahí Hasta el siguiente turno Lo que va a ocurrir ahora Es que mi Gorehorn No sé cómo se llama El señor de la hacha Que tiene una peli Está preparado para golpear Va a cargarte A estos dos muñecos Dejemos luego En el fustigado El fustigado Efectivamente El flagelado Va a cargarte por aquí Sus 8 pulgadas Como veréis La peli Acabe perfectamente Se va a quedar Por aquí Colocar la miniatura No es tan fácil Capacio de colocarla A una pulgada De este caballero Y trabado con los dos De nuevo He cargado El látigo sigue ocupado Así que no le cancela Un éxito Pero lo que sí que tendré Es apoyo De la cabra Del brazo mecánico Así que te pegaré Al dos o más Que será al tres o más Porque eres desgranes Así que voy a ir Pues tengo dos maravillosos críticos Porque tiene tal 5 Y un éxito normal Que como estoy emboscándote He cambiado de Orden de ocultamiento A orden de trabarse Puedo retener Este éxito como crítico Uy Que bonito Pues apartemos Por un lado los dados Y vamos a ir Tienes Dos críticos Y un normal Uno normal Y no tengo repetición de dado No porque No Si quieres algo Que te quieras gastar Puntos de mando Pero no te lo aconsejo Porque vas a morir De un solo golpe Lástima Pues aquí Lo que te voy a hacer Eres un crítico Y yo Como te quedan 6 vidas Voy a golpearte Con mi hacha 4-5 Pero me gastaré Un punto de mando Que será gratis Porque tengo un equipo Que me hace que lo gaste por cero Que se llama Fury Animal Esto lo que hace es que Un dado crítico Meta un daño más Y de 5 Pase a 6 Justo lo justo Para matar a tu legionario Justo lo que necesitabas Adiós Al campeón Al señor de los cuchillos Adiós Adiós campeón Y además Este agente Lo que hace Es que Su hacha Se vuelve Muy potente Y se curará Un D3 Y mejorará su crítico En lo mismo A ver Allá va Pues 6 Se cura 3 de vida Y su arma Pasa a pegar 4-8 Esto se complica Con mi segundo ataque Voy a proceder A golpearte A tu ungido Que perderá un dado Porque ahora sí Que el látigo Se ha liberado De todos enemigos Tendré 8 de daño crítico Porque lo he ganado Y tú tienes 8 de vida Sin embargo Como te ha transformado Te pegaré un daño menos No matándote de un solo golpe Así que necesitaré 3 éxitos Vamos a ver si lo consigo Voy al 4 más Pero como tengo un apoyo Voy al 3 más ¿Dónde están tus unos? No tengo esto Pues ahora me toca a mí Y vamos a ver Que en vez de 5 dados Tiro 4 ¿Repites una cara? Pues creo que estos 2 es Van a ser repetidos Me van a venir muy bien No No tanto Vale Y en este caso Voy a resolverte Son todos críticos Porque tengo letal 5 Te resuelvo un crítico No te mato Me pegas tú Te voy a pegar Como debe ser Porque Es lo que se espera Y yo te voy a pegar Con el otro crítico Para terminar de matarte Así que me reduciré Las heridas A 3 heridas restantes Y terminaré Mi activación Ni tan mal Ni tan mal Así acabado Mi cabra se ha quedado A 3 puntos de vida El látigo por recordar Estaba en frenesí Que lo voy a marcar Para recordar que no tiene heridas Simplemente está ahí Si se resuelve cualquier crítico En disparo o en combate Se morirá Y la otra Tiene 3 heridas Está ahí Tranquilamente Pastando Feliz Como mi super cabra Acaba de matar A 2 legionarios Estos legionarios Han dejado su cadáver Y yo he elegido Como he elegido La operación táctica Confirmar baja Ahora tengo que controlar Estos tokens Al final del turno Así que voy a colocarlos Para controlarlos luego Uno por aquí Y uno por aquí Pues hemos premedido Con una acción Puedo ponerme aquí Ha cubierto ahí Tranquilamente Y voy a disparar ahí Al bestia este Que me ha matado A dos miniaturas Muy bien Las ha rematado Adelante Pues vamos a ver Que tal Antes de tirar Como estás en un vantage Y yo estoy en engage Puedes tener un dado Como éxito Sin tirarlo Pues vas a tener un dado Como éxito Sin tirarlo Porque dadas mis tiradas No van a asegurar Te vendrá bien Muy bien Y ahora tienes Un crítico Y un normal Sí porque esto No se puede repetir Eso Puedes repetirlo Por los puntos de comando Si quieres Pues me merece la pena Uno Uno Tiras un punto de comando Y te mueves un dado O sea Repites un dado Repito uno de los dados Toma ya Pero yo soy una cabra Y no salvo tampoco muy bien Son tres dados Al cinco más Porque no tengo cobertura Tú no tienes penetración en el arma Así que tiro a pelo Digamos Y con un solo cinco Pararía este dado Pero no es lo suficiente Entre el crítico Son cuatro de daño Suficiente para Meterme en frenesí Voy a disparar A la única que no ha movido por aquí Muy bien ¿Y qué puedo disparar? Que está en frenesí Así que necesitarás un crítico Como estoy con Zench Me aseguro Como estás en Zench En un Vantage En un Vantage Me aseguro uno normal Sí Y tiras Y Pues tienes Un crítico Y dos normales Y yo para salvarme Necesitaría salvar Dos dados Como estoy en cobertura Tendré un dado Salvado Y tiraré Dos Dos más Porque no tienes Ah, este sería un buen momento Para gastarte tus balas Que te dan Rending Que como tienes un crítico Generas un segundo Estas balas que tengo Malditas Son de equipo Pues es hora de usarlo Perfecto Entonces tendrás Colócalo si quieres Dos dados críticos Uno por Zench Y uno por las balas Lo que hace mucho más difícil Que yo me salve Así que Para intentar salvarlo Voy a tirar tres dados Y a buscar dos seis Que no sale Así que Retiro a mi cabra Mi líder Astutamente Va a hacer un movimiento Y un dash Hasta aquí Para seguir en cobertura Y muy tranquilo Sí, ese punto es tuyo Totalmente está claro Vamos a disparar Y vamos a activar Como vamos a disparar Cambiamos De orden De orden Y me disparas con tremendo plasma Muy bien Sí ¿A quién quieres disparar? Pues a la cabra de rojo Vale Y ahora tienes que tomar una decisión Como es un plasma Tienes que decidir Si sobrecalientas o no Si sobrecalientas Te puedes hacer daño Pero ganas de dar cinco Y si no sobrecalientas Pues Harás O sea Necesitarás un crítico En todo caso Que tendrás un crítico siempre Porque eres de Zench Tú decides Pues si no es un crítico Está claro Voy a usarlo Venga Pues sobrecalientas entonces Sobrecaliento No, no Es un ¿Te vas a recibir daños o no? Depende Vamos allá Venga Pues como eres de Zench Tienes un crítico siempre No, miento Tienes un letal cinco Que es un crítico por el plasma Entonces yo ahora tengo que salvar Ese crítico Como es un plasma sobrecalientado Tengo un menos de AP Así que tiraré dos dados Buscando ese fantástico maravilloso Seis No es el caso Y mi cabra heroica Se muere Sí Bastante guerra dado ya La fustigada Fustigada Fustigator Segunda acción Le pongo Y tercera acción Sigo controlando el objetivo Poniéndome aquí Y viendo a esa cabra loca Cabra Y controlando también la puerta de entrada Muy bien Mi cabra de las garras Se va a mover aquí Lejos del rango de carga de su hechicero Y dispuesta para luego hacer maldades Así que movimiento y das Y aquí nos quedamos No esperaba menos por tu parte Pues vamos a ver si te hago un drenaje vital A ver si me drenas Adelante Hora de cambiar La orden Y vamos a dispararte Nada No muchos dados No muchos Verdad Seis daditos de nada ¿No? Creo que son ¿O cinco? Son cinco Pues venga Siempre tendrás un crítico Porque eres Sench Sí Me ha puesto el dado azul de Sench No, no Tira, tira Tienes que tirarlo Después pasas un éxito a crítico Vale Pues este va a ser el crítico No Ya tienes un crítico Entonces no puedes cambiar otro Vale Tienes un crítico Entonces ya está Pues se quedó con ese crítico Vale Yo tengo uno de cobertura Y tiro dos dados al cinco más A ver si hay un poquito de fortuna Hombre Pues de estos dos son los que me han salido Esa no tiene mala pinta No tiene pinta Me voy a morir Sí Me voy a morir Me voy a morir Eso me voy a morir Eso me va a morir Eso me va a morir Porque no puntúas ahí No puntúo Por eso quería enfocar ahí Muy bien Pues vamos a acercarnos 6 pulgaditas Apoyar a controlar este objetivo No vaya a ser que esa cabra quiera hacer alguna idea loca Alguna cosa fea Muy bien Pues nada Mi cabra chamana Se va a colocar aquí Y va a usar capa de las sombras Viendo como se acerca otra cabra roja por ahí Voy a reaccionar Alejándome Menos de una pulgada Del objetivo Pero también alejándome de la puerta Por lo que pueda entrar por ahí Controlando pero sin dejarme Controlando pero no mucho Sí, lo justo Mi venenoso lo que va a hacer Va a ser colocarse Moves a 6 pulgadas aquí Lanzar una granada de veneno a tu líder Que además Afectará a tu hechicero por estar a 1 pulgada o menos Además lo que va a hacer también Es quedarse a 3 pulgadas de mi chamán Para que no le puedas disparar Entonces vamos a ello Movemos el pulgaditas Nos colocamos Y tiramos la granada de veneno Al 3 o más Al jefe A ver si pierde un LPA Pues pierde un LPA Y además Como he sacado un 6 Pierde también 3 heridas No está mal Y como tiene blast 1 Le rebota a su compañero Que al 3 o más También Vaya manita hoy La tuya no la mía No pienso reaccionar a este Estoy esperando a reaccionar a las otras cabras Que están al otro lado Resto de cabritillas Muy bien Mis cabras del caos Van a esta La de la maza Se va a colocar en la puerta A 2 pulgadas del gong Para luego moverse No voy a reaccionar Y con mi última activación Voy a colocar a este muchacho Con los cuchillos Al lado de su compatriota Para luego hacer Salir por la puerta Correcto Como he matado 3 cabras Tengo un punto en estos momentos Yo como he matado a 2 legionarios Tengo 2 puntitos Además De mi operación táctica Como controlo una de las fichas Que la voy a retirar Y esa ficha Es de una miniatura Con 12 o más heridas Son 2 puntos En tu caso Tu campeón Solamente mató a 1 No a 2 Así que Puntúa un punto Y De principal Como tú tienes controlados 2 puntos Serán 2 puntos para ti Y como yo solo controlo 1 Pues un puntito Casi me lo pones a mi el punto Ya está a punto Está a punto Vamos allá Un 5 Un 5 Un 5 más bueno Un 3 Un 3 Tú eliges quién empieza Me va a tocar a mi Vale Pues yo gano 2 cps Pues vamos con los gambitos Sí Los plays Pues empezaré con Utilizar el otro de 2 Me voy a gastar 1 primero 1 1 Velocidad mercurial Lo mismo de antes Perfecto Yo me gasto al ataque Para que estas 3 cabras Hagan una acción libre De moverse Al ataque Y entonces Dasearán aquí Para afuera Para estar preparadas Para lanzarse Al ataque Están como cabras Y esta se va a mover 3 pulgadas Hacia acá Bien colocadita Para ayudar a su amiga Y quedarse a 3 pulgadas De allá Te toca Pues la segunda que voy a utilizar Es a 2 caprichosos Otra vez Me quedo con 2 puntos Yo me voy a gastar Temperamento violento Te toca En este momento Ya no voy a Pasas Y me gasto de nuevo Emboscada Y ya está Te toca a ti Pues ya paso Y yo por mi lado También paso Tienes que revelar Quien es tu campeón Pues mi campeón es Perfecto Pues adelante Hemos premedido Tengo que pasar la valla Con 2 Llega hasta aquí Y luego con 3 más Y luego con 3 más Se queda más de una pulgada Bloqueando la puerta Me va a disparar Y pegándote un tirito ahí Siempre está bien De los buenos 4 Si no hay ningún crítico Tienes un crítico Y un fallo pasa a éxito Y un fallo pasa a éxito Así que todo te entra Y yo salvo 3 al 5 3 al 5 Salvo 1 Y estos son 3 y 3, 6 Y 4, 10 Me quedo a 1 herida Me suena ¿De qué me suena esto? Te suena esta cosa ¿De qué me está sonando eso? Y puedes volver a disparar Si quieres Por supuesto Adelante Vamos allá Adelante No hace falta ni que tire Porque como entra todo Me muero Y entro en Flesi Por fin Sench Empieza a hacer cosas Pues mi agente de la maza Va a cargar A estos dos operativos O venías tú O ibas tú Efectivamente Y va a usar su habilidad Que son Golpe circular Para girar la maza Y hacerte 1 de 3 Más 1 daños A todos los agentes Que estén a 2 Me han dicho que eso me va a doler Puede ser 1 de 3 Más 2 Que son 2 más 1 3 Puede ser cada uno Muy bien Así que baje ese su habilidad Por favor Y le tocará usted Pues Estos 12 Se quedan 9 9 Y esto Le pongo un 2 Para que se quede un 8 Muy bien Te toca Vamos a darte galletas Galletas Vamos a hablar de cuernos a cuernos Yo iré al 5 más Porque tú Tú estás herido ¿No? Ah no, te lo deberías Todavía no estoy herido Pero me falta poco Y he tenido un poco de éxito Tienes CPs Pero primero déjame tirar a mí Yo voy con 4 ataques al 5 más Unos me vendría bien Si me quedas unos Voy al 5 más Es fácil Que bueno Pues no era tan fácil Un crítico y un normal Un crítico y un normal Hemos dicho CPs ¿No? Bueno Me toca gastar un CPs Ten en cuenta que pegas 6-4 Con 2 éxitos me matas No necesitas gastarte CPs Porque esto es un 5 Esto es un 6 Es un 6 Porque el día de la edad 5 Es una espada de energía Vale O sea, tú dices que no me hace falta No te hace falta Confía en mí Voy a confiar en ti por esta vez Confía en mí En los albos Después del guarrazo Que me has pegado Pégame con el crítico Pues vamos a pegarte con el crítico Que son 6 Yo te pego con mi crítico Que son 5 Y me matas Y te mato Entro en Frenesi Y te vuelve a tocar El segundo APL Aquí, sin tensión Esto un crítico Un 5 o un 6 necesitas Puedo morirme Un 5 y un 6 Y mi cabra Se volatiliza Y como siempre Estos dados acompañándome Bueno, los 5 no están mal Sí, sí, sí Como me has incapacitado Tu líder Que es un campeón Gana una APL ¿Qué harás con él? Pues... Te podría disparar No te puedo disparar Pues te voy a cargar Pues adelante Pues ahí está Muy bien Porque para que me cargues tú Te cargo yo Muy bien Con mi cabra hechicera Te voy a cargar Lo cambio a engage Te cargo Y voy a proceder A intentar Esnafrarte Esnafrarme Esnafrarte Que es una palabra muy bella Es muy bella Aunque el resultado No me resulte muy agradable Esa verdad Vale Y este señor Pega con 4 dados Como yo 3-5 Venga Como necesito un crítico Para matarte Como voy al 4 más Porque tiene mercurial Que serían al 3 o más Porque tengo un amigo Como estoy en emboscada Y este hombre ha cambiado la orden Puedo transformar un dado en crítico Vaya Suficiente para matarte Además Sin defensa por mi parte Sin defensa Tirarías Pero da igual Porque no te puedes golpear Además Como he Matado a un A un agente enemigo Puedo usar Mi táctico Impulso sangriento Para activar Una cabra Que esté a 3 o menos pulgadas De tu operativo enemigo Que efectivamente Va a ser La de los venenos Y recordemos Que se te ha caído Un token de Confirmar muerte La cabra Va a cargar A su Hechicero Se va a colocar Aquí Sin miedo Y sin vergüenza Y sin vergüenza Y te va a pegar Unos golpes Digamos Que serán 4 ataques Que puede salir mal Me tiran 8 de vida ¿No? Sí Perfecto para darte 2 golpes Y matarte Vamos allá Con 4 ataques Al 4 más Por planes Uy Ese stage Que mal ha salido Ahí bien No sale nada Como he fallado todo Tengo la habilidad De temperamento violento Que me deja repetir Todos los dados Así que voy a repetirlos Todos son buenas noticias Todos son buenas noticias Para el día de hoy Bueno pues parece que no vamos a tener fortuna Tenemos un golpe crítico Y como te estoy emboscando Porque he cambiado la orden Puedo cambiar un fallo a éxito Así que un crítico y un éxito Eso es Pero no son suficientes para matarte No son suficientes para matarte No ¿Cuántos son? Te toca Tiras tú 5 dados a 3 o más 5 dados a 3 o más Muchos críticos No sé cuánto pegas Pero pegas mucho No me acuerdo Porque además te curas Y esto terrible Y lo miramos En un momento Yo te voy a golpear Con 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 furia Con furia Impía Estos son Podrían ser hasta 6 de vida Pero no va a ser suficiente Porque tienes muchísimos críticos Y yo no puedo repetir dados Porque ya vas a repetir 2 Muy bien Te voy a golpear con 6 Y me voy a gastar uno de mis ploys Para hacerte 7 de daño Dejarte a... Perdón Con 6 de daño 6 de daño Me quedarían 2 Pues voy a usar un crítico Que como tiene Drenar Vida Es un dado de 3 Quieres probablemente bloquearme Para que no te mate Sí, mejor Y después ya me curaré Y después te curarás Muy bien Ahora ya te curas lo que te quede Me matas Porque son 3-4 Que serían 3 y 3-6 Y 4-10 Y te curas 1 de 3 más 1 más 1 ¿Cómo vas a tirar el 1 de 3? Adelante Serían 2 y 2-4 Así que como te he metido 6 Menos 4, 2 Así que te quedan 6 de vida Pues ahí me he quedado delido No ha salido muy bien la carga Pero bueno No se puede tener toda la vida Te toca Pues ya que tenemos un mago Vamos a asomarlos Y hacer lo que hacen los magos Un Fireball ¡FIREBALL! Muy bien Un Fireball limpio Vamos allá Vaya Como ese chico es Slanes Tienes un crítico Menos mal Y ya está Yo tengo uno de cobertura Y voy a tirar 2 daditos Al 5 más No son suficientes Me comeré 4 de daño Bajo a 6 Vaya, vaya Pues ni tan mal Como aquí debajo hay una cabra Asturamente colocada Me voy a gastar mi último CP En que esta cabra Con 8 pulgaditas Desde la puerta Pueda cargar una pulgada más Y llegue Así que eso es lo que vamos a hacer Vamos a cargar una pulgada más Tenía que haberme quedado donde la puerta quizás Y... Debería pegarte Antes esto no ha salido muy bien ¿Te quedaban 6 de vida? Sí Antes se me quedaban 8 Ahora me quedan 6 Te metí 6 Te recuperaste... No, te metí 4 Te metiste 4 Te quedan 2 De vida ¿Cómo fue la cosa? Te tenía 8 Tenías 8 Me metiste 6 Y te curaste 4 Te metí 2 en total Exactamente Te quedan 6 todavía Adelante pues te voy a pegar unos golpes Que son 4 ataques al 4 más Porque sigues teniendo tu maravilloso bufo Yo estoy emboscándote Esta vez parece que no te va a servir Ha sido muy duro esas declaraciones Tengo un dadito que repetir Porque tengo incesante Que no me vale Pero como te estoy emboscando Cambio un fallo a normal Te toca Dos críticos y normal Eso es Y yo tiro 4 dados Eso es Y... Tiene la cosa una muy mala pinta Tiene mala pinta, sí Así que... Nada, eso es un normal Te voy a bloquear con el normal Y te voy a terminar de rematar Con dos dados Y sayonar al mago Sayonar al mago Al río de la magia Y otro token de confirmar kill Por si acaso llego algún día allí Te toca Bueno Está esto un poco perdido Vamos a asomarnos Para dispararte bien 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 Súper bien Bueno Tiene AP Tiene Lethal 5 Porque ha sobrecalentado Porque es una persona de bien Por supuesto Como está activada No tienes el fallo éxito Así que eso sigue siendo un fallo Yo gas tiro 2 a 5 No salgo nada Y esa cabra Entra en frenesí Tiras tu sobrecalentamiento Al 1-2 Te comes daño A ver Que sea dentro Por favor No te comes daño Así que estás fantástico Fantástico Y yo en frenesí Muy bien Es el único Bueno Quedan dos fantásticos nada más Pegas 5 ataques A 3 más 3-4 3-5 Mi gong va a cargar aquí Se va a colocar aquí en la puerta Y no va a pegar tú y yo 4 a 3 es con la emboscada A 4 es perdón Porque estás herido O sea antes fallo de uno No Porque ese como estoy emboscando Lo paso de fallo a éxito 4 éxitos 3 normales Y un crítico Te toca No puede salir mal A ver Vaya Se pone interesante No Lo esperado Vale Yo pego 4-4 Así que te pego con 4 Toca Esto está afuera Te voy a anular El crítico Vale Te pego otros 4 Te anulo el otro Y me pegas 3 de vuelta Este es el resultado final Me quedan 6 de vida nada más Nada más Ahora voy a reaccionar Reaccionaré Con el compañero de dentro Disparando a esa cabra loca Adelante Vamos allá con los 4 dados Como he vuelto a sobrecalentar Son 2 dados críticos Yo tengo que sacar 2 dados en defensa Al 5 más Al 6 o más perdón Que evidentemente no salen Y mi cabra muere Y ahora es cuando tiro Por el sobrecalentamiento Y sigue todavía sin heridas Todo bien Muy bien ¿Qué te toca? ¿Qué vas a hacer? Esta cabra tan simpática Va a proceder a darte Con sus garras potentes ¿La hermana de la justigadora? Sí Esta es la hermana literalmente También es roja Pegar aquí Te pegará con 4 dados Al 4 más Que irá al 3 o más Porque tiene un amigo al lado Tiene la capacidad de repetir No Sí, tiene interesante Repito un dado Que no me entra Y te quedan 6 de vida Suficiente Adelante Tienes que tirar tú Si no me equivoco Vamos allá Ah, no, miento Es mentira No tires Como estoy emboscando No te estoy emboscando Tira Joder, perdón Muchas reglas No me estás emboscando Tengo una posibilidad Ahí van mis posibilidades Con ese 1 Y ese 2 Que estoy sacando Durante toda la partida Bueno No está nada mal Y este pez todavía Si quieres Pues sí voy a gastar Muy bien Ya lo creo que voy a gastar Vamos a tirar este 1 Que antes no lo tiré Uf, qué horrible No tengo críticos Porque no los he sacado No puedo transformar en crítico Porque estoy en engage Tengo 2 dados normales Pero no me van a servir Porque te voy a pegar Con 4 Te meto 4 Vale Me mata el crítico Tu crítico me mata Directamente Sí Te toca Te quedan 2 de vida Me quedan 2 de vida Pues Es nada Y puedes reaccionar con él Si quieres Voy a reaccionar Por supuesto Bueno A ver, qué haces Voy a Pegar Porque no puedo disparar Pero te vas a morir Pues vamos a empezar Atacándote con mi reacción Uf Te quedan 2 de vida A ver si tenemos un poquito de suerte A ver si no Y la tengo yo Con 4 dados A 4 más Que te ha acompañado todo el tiempo Uy, no sale nada Voy a tirar Repetir todo Porque tengo Temperamento violento 1, 1 Y yo te necesito 2, 4 Solo 2, 4 No es tanto Uy, solamente un 5 Esto es tristísimo Vale, muy bien Bienvenido a mi vida Te lo anulo Vale Y me pegas 3 Y 3, 6 Y 3, 9 Así que me metes en frenesí Y con mi última activación Me olvido de los puntos principales Y cargo aquí Eso sí que es frenesí Eso sí que es frenesí Voy a tirar 4 daditos Al 3 o más Porque tengo un amigo Y por fin Consigo matar a ese legionario No, no tengo defensa posible La que ha pegado Madre mía Te retiramos Y estamos listos Eso es el icono de la comunidad Pues así estamos en el tercer turno He conseguido matar 7 cabras Yo he conseguido matar 5 legionarios Y he conseguido otros 2 puntos de reconocimiento Y tú 2 puntos de primaria Porque has controlado un punto Yo ninguno Sí Y un punto solo de campeón Porque tu icono se lo mató a una cabra Y ya la partida está complicada Sí, yo creo que la partida No creo que pueda remontarla ya Pues así se ha quedado el tercero Y al cuarto Realmente no puedo hacer nada Con una miniatura contra ti Bueno, está complicado La verdad Porque yo voy a poder controlar Los 2 puntos Voy a probablemente terminar Mi Mi Takop Porque voy a controlar Uno de los cadáveres Que haya por todo el campo De legionarios Y ya con eso va a ser Probablemente suficiente Como para que Para poder cerrar la partida Has sembrado el campo De legionarios Sí Así que Pues eso es todo Ha estado muy bien Pues Creo que los legionarios Les han pegado las mascotas Bueno, ha estado mal Han aguantado muy bien Y me han pegado bien Y ha sido bastante buena partida Confiesa ¿Cuántas cabras han quedado A un punto de vida? Todas Todo el rato Ha sido terrible Todas todo el rato Pero bueno Ha estado muy bien ¿Y cuántas 1 y 2 He sacado? Todos todo el rato Bueno, a mí también Ahí ha habido un par de combates Que no me han ido bien de todo Claro, sobre todo cerca del final Porque ya era hora De que me saliera algo bien Sí, sí, sí Al final Sincha ha acompañado Así que nada Una buena partida Pero eso bien ¿Qué tal la primera experiencia De un Kill Team? Pues me ha gustado Me ha gustado Te coge el truquillo y tal Pero yo creo Yo esperaba que los de combate Cuerpo a cuerpo Me aguantaran más Pero no Han sido Pup, pup, pup Fichas de dominó Que al final del combate Lo que ocurre es que Recibes daño de vuelta Y luego ha llegado la cabra Terrible, asesina Y el mago Que tiene un hechizo Para curar a los otros Y demás No ha curado a nadie Se ha curado él mismo Con la gaga Sí, sí Se ha podido con la cabra Que lo has echado Sí, sí, sí La verdad es que ha aguantado La verdad es que ha estado muy bien Bueno, recordad Tenemos un Patreon En el que os podéis apuntar También podéis comentar Escribidnos al correo electrónico Las dudas que tengáis Y espero que os siga gustando Ver lo que os traemos aquí En Battle Tricks Woohoo